En el lugar de los 400 cerros, eso significa Ináhuatl en Zultepeque. Ciudad de Cabañas que cumplió 140 años de ser cabecera departamental y que fue celebrado a lo grande. Aquí converge la gente de Ciudad Victoria, Ciudad Dolores, de San Isidro, de Huacotecti y por qué no decirlo también desde la hermana República de Honduras. Tenemos las instituciones más importantes como cabecera departamental, instituciones bancarias, tiendas, en fin. Hay un gran comercio, una gran productividad diaria, una generación de empleo que como cabecera se genera día a día para que nuestra laboriosa gente pueda salir adelante. Desde su fundación como cabecera departamental en Cabañas, en 1873, Zultepeque ha sufrido diversos cambios para bien, dicen habitantes de antaño del lugar. Aquí en la silla que vamos a morir. Invitamos a toda la gente que quiera visitarnos, que aquí estamos con los bravos abiertos para recibirlos y que vengan a gozar de las bondades que tiene Zultepeque. 100% Zultepeque. Hasta la cacha. Las nuevas generaciones conocen la historia y mucho del presente de este municipio. Una de las comidas tradicionales es el pan de papa que cada mañana lo venden y es tan delicioso. También el atol chuco es muy tradicional y único, Zultepeque no 100%. Nuestra comida, nuestro tradicional pan de papa, nuestra hermosa iglesia de Santa Bárbara, nuestro querido parque, hermoso. Las actividades que se realizan acá se ponen muy divertidos. El 10 de febrero de 1873 la asamblea constituyente de ese entonces nombra o crea al departamento de Cabañas y justamente nace Cabañas con dos distritos, el distrito de Hilo Vasco y el distrito de Zultepeque. Y ese mismo día se elevó a Zultepeque como la cabecera o la capital, digamos, del departamento de Cabañas. Un municipio que se vuelve el punto de encuentro del comercio y el turismo en la zona. Pero ser la cabecera significa ser el centro del comercio, ser como la ciudad, digamos, más importante de nuestro querido departamento. Y día a día luchamos por ir sobresaliendo porque es nuestra gente, es nuestro artesano, por promover el comercio y promover el turismo. En la actualidad, Zensúntepeque cuenta con una población de 45 mil habitantes y una extensión territorial de 306 kilómetros cuadrados. En la celebración, no faltó el rico pan de papa, el chuco, el chocolate y las pupusas para los asistentes. Con imágenes de Ángel Flores, en Zensúntepeque Cabañas, Rodolfo Portillo, Noticias 4 Visio.